bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado cómo saber si la válvula pcv del motor de vuestro coche está abierta porque está dañada o está cerrada porque está obstruida vale normalmente cuando se quedan abiertas suelen ser las válvulas que llevan membrana llevan una membrana como esto que veis ahí en la foto que la membrana suele rajarse vale de tanto movimiento de abrir y cerrar pues esa goma que lleva la membrana pues se raja y entonces ahí quedaría abierta entonces claro ahí lo que observaría y sería bueno que hay un exceso de aceite en la admisión en toda la admisión vale que cada poco tiempo pues consume aceite el motor también vais a detectar claro humo azul por el escape porque ese aceite del motor a través de la admisión está llegando a la cámara de combustión y se está quemando luego también se observa succión de la varilla de nivel de aceite y del tapón de llenado de aceite eso sobre todo en los vehículos de gasolina luego si la válvula falla y se queda cerrada porque como digo normalmente suele ser porque se obstruye en la mayoría es complicado limpiarlas y habría que cambiarlas también igual que cuando quedan abiertas vale a ver cuando queda cerrada ahí notáis bueno que hay un exceso de presión sale exceso de presión humo por el tapón de llenado de aceite por la varilla también del nivel de aceite ahí veis que también tiene un problema de pérdida de aceite pues por las juntas tanto de la tapa de balancines o tapa de válvulas como también podéis observar por la junta del cárter es lo que se conoce como que se infla el cárter y es por la presión en el cárter precisamente porque el motor no puede liberar esa presión porque la válvula pcv está cerrada u obstruida y entonces claro la presión tiende a salir por por donde puede por siempre por lo más frágil y cuidado porque también suele dañar esto al retén del cigüeñal y ya sabéis que ahí hay que desmontar caja de cambios para cambiarlo y demás vale y luego también se puede esto puede ocasionar claro que se dañe el turbo porque el aceite que lubrica el turbo tiene que estar en continuo movimiento y si hay un exceso de presión en el cárter no puede fluir bien y entonces el turbo pues al no tener esa lubricación la el eje de la turbina pues se acaba rompiendo vale por eso siempre hay que tener mucho cuidado con estas cosas bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido utilidad pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal